El abuelo sabe lo todo. ¡Eh! ¿Quién te está empujando? Lo siento, perdona. No te había visto. Necesitas otras gafas, ¿eh? Tienes un gran talento para desaparecer. ¡Este está riquísimo! Si lo pillara Willy... Uy, pero... Los huesos me duelen mucho otra vez. Estoy destrozado. ¿Quién será ese abuelito? No es de aquí. ¿Eso puede ser peligroso? ¿Quiere que le ayude? ¡Eh! ¿Pero qué dices? ¿Es que crees que soy tan viejo o pequeña? Sorprendida, ¿verdad? Sí, yo estoy en muy buena forma. No me canso nunca, ¿sabes? De todas formas, debería descansar un poco. ¡Tonterías! Tengo aspecto de estar cansado. Pero, en fin, solo por complacerte voy a descansar un rato. Pero que conste que lo hago tan solo por complacerte. Solo por complacerme, sí. Aquí a las sombras estará más fresco. Venga enseguida, no se vaya. Ya viene. Dame un poco de agua fresca, debe tener sed. No, 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 no tengo sed, pero dámela. Ya que te has molestado beberé un par de traguitos, pero solo por complacerte. No me trates como a un viejo. No necesito que nadie me dé agua, ni que nadie me dé de comer. Puedo hacerlo todo yo solito, ¿sabes? No tengo ni la mitad de los años que tú crees, y puedo hacer lo mismo que hace cualquier joven. Mira esto. Es fantástico. Como verás, aún me sobra energía. Uy, ¿dónde se habrá metido Maya? No la encuentro. Tengo que contarle que he encontrado un sitio fenomenal en la pradera. ¡Maya! ¿Dónde estás? Seguramente quieres saber de dónde vengo, ¿verdad? Pero tú estás muy bien educada y no me lo preguntas para que yo no crea que eres un poquito curioso. Sí, sí, yo conozco muy bien esa risita tuya. No creas que yo soy uno de esos horribles viejos a los que les encanta contar cuentos. Si hay algo que a mí me guste, es que los demás me dejen en paz y no se metan conmigo. He venido aquí solo y pienso irme de aquí solo. A mí no me gusta hablar mucho y ahora tengo que pasarme. Abuelo, le dije que debe descansar. Y no me diga que es tan joven porque se le doblan las piernas y a estas horas del día hace mucho calor. Pequeña, ya me he dado cuenta de eso y a mí el calor no me molesta en absoluto. Es más, sirve para que no se enfríen los huesos. ¿De verdad quiere irse? Espere por lo menos a que antes le conozcan mis amigos. Es que aquí casi nunca viene nadie que haya conocido un poco el mundo. Si usted nos cuenta lo que ha visto, nos gustará mucho. Está bien, no puedo negarme después de haber sido tan amable conmigo. ¿De dónde se habrá metido? ¡Hola, Willy! ¿Eh? ¿Y él qué pasa? ¿Hay algo nuevo? Por casualidad, ¿has visto por aquí a Maya? Sí, hace un par de minutos pasó por aquí con un viejo escarabajo. ¿Y qué está haciendo con un viejo escarabajo? No lo sé, no oí bien lo que decían. ¿Y tampoco sabes a dónde se fueron? No, pero me lo imagino. A Maya siempre le ha gustado presentarnos a todos sus nuevos amigos, así que vendrá por aquí. Es cierto, mientras vine aprovecharé para dormir un poco. Para este cualquier momento es bueno para dormir. Bien, bien, estupendo. Maya me ha contado que está haciendo un largo viaje, ¿es eso cierto, abuelo? Sí, sí, en verdad la vida en sí es un viaje que empieza en un lugar y termina en otro. Pero puede viajar por todas partes, porque tiene la suerte de no tener mujer ni hijos. Claro, yo puedo ir allí donde mis pies me quieran llevar. Y ahora quisiera seguir comiendo tranquilo. Lo siento. Tal vez le guste oír un poco de música para amenizar la comida. Oiga, toque un poco más alto, por favor. Mi oído ya no es tan bueno como era antes, ¿sabe? Pero abuelo, ¿quiere decirme si le gusta o no le gusta la música? ¿Qué? ¿Qué pasa con la música? ¡Oh, le he preguntado si le gusta la música o no le gusta! ¿Cómo que dice? ¡Esto es desesperante, no lo soporto! Este es un viejo truco para que no sigan preguntándome cosas. Ya veo que nuestra humilde comida le ha gustado, ¿me equivoco? Sí, sí, hoy ha sido un día muy caluroso. ¿Le gusta eso? ¿Se encuentra como en su propia casa, verdad que sí? Sí, sí, mañana también hará calor. Pobre abuelo, por lo visto no entiende nada de lo que dicen. Por favor, ¿por qué no nos cuenta algo sobre sus viajes? Ya sabe que ni siquiera una mariposa puede ir muy lejos. ¿Has visto eso? Mientras estaba hablando con él, se ha quedado dormido. ¡Abuelo, despierte! ¡Qué horrible, pero qué educación! No se lo tomes a mal, es muy viejo y está muy cansado. ¿Es verdad que solo dice tonterías? Sí, es muy mal educado. Sí, antes hablamos de él. Lo que hacía falta. ¡Hola! ¿Cómo está abuelo? Es muy torpe. ¿Por qué soy torpe? Este túnel está muy mal hecho. ¿Cómo cree que debería hacerlo? Camina un poco y balancea el cuerpo de acuerdo con tu peso. Tienes que darle más elasticidad. No, 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 no. Mucha más elasticidad. Creo que te has hecho un lío. ¿Quiere ayudarme a deshacer este nudo, por favor? ¡Me duele mucho! Deshacer nudos de gusanos nunca ha sido mi especialidad. ¡Ay! ¡Este maldito viejo entrometido! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres! ¡Vamos, compañía, alto! Muy buenos días, abuelo. ¿Pero cómo se puede llevar así una carga? Tienen que llevar el cuerpo más erguido y los hombros mucho más hacia atrás. ¿Me han oído? Sí, sí, claro. ¡Hombros atrás! ¡Cuerpo erguido! ¡Hombros atrás! ¡Brazos arriba! ¡Cuidado, que me caigo! ¡Ah! 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 Eh, no soporto ver una cosa así! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Oye tú! ¡Sí, que desea! ¿Dónde has aprendido a saltar de esa forma, con tan poca elegancia ahí, señorío? Yo salto así desde que era pequeñito, ¿sabe usted? Es que no le parece a usted bien Bueno, si siempre lo has hecho así, comprendo que no te hayas dado cuenta Pero ya que eres un saltamontes, tienes que saltar con elegancia, salta otra vez Bueno, yo pensaba que... ¡Elegancia! 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 Bien, 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 eso ya está mejor, salta otra vez, pero hazlo con más elegancia ¡Más elegancia! ¡Más elegancia! ¡Vamos, ya amor! ¡No te canses tan pronto! No me canso, no me canso Le loli, 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 ya, le elegante ¡Sal! Fli, pero... Fli, ¿qué pasa? Fli, pero... Me parece que este no tiene arreglo Vaya, sí, esto sigue así. Ese abuelete pronto volverá loca a toda la palera. Pues yo me voy enseguida. Fijaos en eso, parece que tiene los pies de plomo. ¡He dicho que más elegancia! Me da la impresión de que le gusta dar consejos a todo el mundo, abuelo. Y me imagino que lo hace con buena intención. Pero no se ha parado a pensar que puede haber alguien que se moleste con eso. Eso no me importa. Algún día se darán cuenta de que un sabio como yo siempre tiene razón. Sí, señor. Y mi querida Maya, quiero que sepas que yo conozco cuál es la mejor forma de recoger la miel. Es muy amable, pero ahora tengo prisa. ¡Adiós! Hasta luego, Maya. Pero qué graciosilla es. Luego le contaré lo de la miel. ¿A dónde vamos a llegar? ¡Bataco! ¡Ah! ¡Quién abuelo! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¡Qué barbaridad! Una abejita durmiendo en pleno día. ¡Vamos, despierta! Esto es algo que no se puede consentir. Aunque solo eres una pequeña abeja macho, no creo que sea justo que duermas en pleno día. ¿Por qué me despiertas si yo no le conozco? ¡Ah, ya sé! ¡Es el abuelo que más ya lleva a todas partes! Oye, no me gusta que me llames abuelo. ¡Un viejo como este! ¡Es peor con el... ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡No murmures! ¡Porque te oigo perfectamente! ¡Mire lo que le he traído! Siendo tan viejo, necesita un bastón. Vaya, hijo. Después de todo, no eres tan tonto como pareces. Muchas gracias. No tiene por qué darlas. Es un bonito regalo. ¡Espero que le sirva! Ya que somos amigos, ¿no podrías conseguirme un poco de miel? ¡Haré algo mejor que eso! Iré a buscar un poco de polen y se lo traeré. Dentro de ese cuerpo tan gordito hay un corazón de oro. Aunque al principio no me lo pareció. Los viejos no comen mucho. ¡Bien! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Has venido muy deprisa! ¡Sí, tome! Huele muy fresco y néctar de flor de campanilla. Debes saber a Gloria. ¡Dámelo! ¿Qué tal? De fábula. ¿De fábula? ¡Uy! Creo que vamos a tener tormenta. Un poco oscuro sí que está el cielo. Lo siento en mis huesos. ¡Uy! ¿A dónde va con este tiempo, abuelo? Voy a ver a Willy. Me ha pedido que le cuente la historia de mi vida. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. ¡Hasta luego! ¿Ah? ¿No has notado que el abuelo parece estar mucho más contento y feliz? Sí, eso me ha parecido. ¿Será que por fin ha encontrado un amigo en Willy? Hacen una pareja de lo más divertida, ¿verdad? Es una amistad un poco extraña. Bueno, después de todo, los dos son extraños, ¿no crees? Un poco sí que lo son. Espero que el viento no sople fuerte, porque si no se llevará al pobre abuelete. Pues no estoy muy seguro. Es que se mete en todo. Empezó por decirme no sé qué de un túnel y yo acabé hecho un nudo. ¿No lo haría con mala intención? Yo no soy el único que se queja. Flip y las hormigas están muy molestos con él. Voy a decirte algo, Willy. No vayas mucho con ese viejo y no permitas que te dé consejos. ¿Entendido? Conmigo se portó muy bien. Yo creo que es muy bueno. ¿Que es muy buena persona? Creo que tiene tantas cosas malas como a ellos. Es un viejo muy malo. No tienes pruebas de eso, Max. Además, no quiero que hables así, porque es mi amigo. Entonces todo lo que puedo decir es que sois iguales. Pero yo quiero que se marche de la pradera y no pararé hasta conseguirlo. Abuelo. Abuelo, espere. Espere. Debe cobijarse antes de que empiece la tormenta. No me hables de tormentas, porque nada de eso es cierto. Me estabas espiando porque tú también quieres que me marche de la pradera. Sé lo que los insectos opinan de mí. Pero qué tontería, abuelo. Es que estaba preocupada. Le digo la verdad. Déjame en paz. Ya estoy cansado de tantos líos. La culpa siempre es mía. Yo nunca tengo razón. Maya. Maya. ¿Has visto al abuelo? Nos habíamos citado debajo de la seta. Ahí lo tienes. ¿Eh? ¿Por qué se va? Oye, espero que no te hayas peleado con él. Porque a ti te quiere muchísimo. No me he peleado. Uy. He preguntado a todos los de la pradera, pero nadie sabe dónde está el abuelo Maya. No hay duda de que va a haber tormenta. Y aunque es un viejo gruñón, tenemos que ir a su busca para protegerle. ¿Qué decís? Yo opino lo mismo. ¿Eh? No podemos dejarle abandonado. ¿Tú también vienes, Flip? Por supuesto. ¿Vamos juntos o nos separamos? Con este tiempo no me gustaría ir solo. He volado por todas partes y no lo encuentro. Ha desaparecido sin dejar rastro. Sí, sí, lo sé. Ahora mismo hemos decidido ir en su busca. Tú tienes la culpa, Max, por decir esas cosas tan horribles del tal vez no se estaba escuchando. Pues si quieres decir que estaba escuchando nuestra conversación, eso no está bien. ¿Y si el pobre abuelito muriera no tendría remordimiento de conciencia? ¡Calla! Yo también iría a buscarle si nos importa. Entonces, no perdamos más tiempo, como veréis. Se está poniendo muy oscuro. Sí, vámonos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Dónde está, abuelo? ¡Ay! ¡Abuelo! 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 Maya, se me ha ocurrido algo. ¿Dónde viste al abuelo por primera vez? Espera. Creo que fue al otro lado de la pradera, junto al río. Así es. ¿Le ayudaste a cruzar el puente? Entonces seguro que está allí. ¿A qué esperamos? ¿Vamos allí? ¡Sí, mamá! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Abuelo! 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 ¡Deténgase! ¿Qué? ¡Hace mucho viento y puede derribarle y tirarle al agua! Sí, sí. ¡Esa cara! No podemos hacer nada para ayudarle El puente se caería con nuestro peso Y con este viento no podemos volar ¿Qué vamos a hacer? Creo que tengo una idea Y si me ayudáis todos, saldrá bien Venid, venid conmigo Sí, vamos, venga, vamos Vamos, vamos Todos se marchan Y mientras tanto el puente puede caerse ¡Ay, lo que pensé mío! Recordadlo, todo tiene que estar perfectamente cronometrado ¡No! ¡Ay, qué horror! ¡Aguante, abuelo! ¡Sí, vamos, abuelo! ¡Me voy a caer, me voy a caer! ¡No tienes que aguantar! ¡Yo le ayudo! ¡No, no, no puedo más, no puedo más! ¡No, no, no se preocupe, abuelo! ¡No me fuertes, Millie, por favor! ¡No me fuertes! ¡No me fuertes! ¡Ay, mucho, Millie! ¡Para! ¡Un poquito más! Nunca esperé que vosotros me salvarais la vida Quiero daros las gracias Lo importante es que ha salido bien Siento mucho haberle dicho esas cosas horribles Espero que me perdone No digas eso, mi querido amigo Yo quise enseñarte cómo se construye un túnel Y la cosa no salió demasiado bien Y ahora tú me has salvado la vida Bien, ya todo está perdonado y olvidado Y se acabaron mis consejos Gracias a Dios que no ha pasado nada ¡Qué contenta estoy! ¡Es que a ninguno de vosotros se os va a ocurrir la idea de sacarme de aquí! ¿De verdad quiere usted marcharse? ¿Lo ha pensado bien? Prometí a una prima lejana que iría a visitarla Pero una vez terminado este viaje Voy a quedarme en un mismo sitio para siempre ¿Y ya sabe dónde se va a quedar? Sí, mi querido Willy, ya lo sé ¿Y nos va a decir dónde? Aquí mismo en la pradera, si vosotros me lo permitís ¡Qué fantástico! Espero que vuelva pronto ¡Qué alegría nos da! Y tu bastón me va a servir de mucho ¡Cuánto me alegro! Os deseo a todos lo mejor ¡Dios, abuelo! ¡Muy bien! Pero Willy, la manera como antes volaste Supongo que no lo hice con suficiente elegancia Lo siento mucho No tengo arreglo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¿Sabes una cosa? ¿Qué tengo que saber? Nuestro abuelo es un viejo gruñón Pero yo creo que es muy, muy simpático Claro que sí Yo lo dije desde el principio ¡Tú no dijiste! ¡Fue yo quien dijo que era simpático! Dejaros de discusiones y a despedir al abuelo ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós! 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 En la próxima historia, amiguitos Vais a conocer a un extraño ser Un extraño ser subterráneo Bueno, bueno, bueno En realidad no es tan extraño Se trata de un topo Que se llama Marvin Marvin es, como diría Un poquito mal educado Pero, como es amigo de Alejandro Bueno, ya lo veréis, amiguitos ¡Adiós! ¡Adiós!